Es hora de vacunar Estoy un poco asustado Mamá dice que no duele Paran con cuidado Es hora de vacunar Es hora de vacunar Mira lo que tengo Es hora de vacunar Es hora de vacunar Es hora de vacunar Mira lo que tengo Es hora de vacuna Es hora de vacuna Esto no suena tan malo Solo una mancita No te preocupes por eso Es hora de vacuna Es hora de vacuna Mira lo que tengo Es hora de vacuna Es hora de vacuna Es hora de vacuna Mira lo que tengo Es hora de vacuna Es hora de vacuna Es muy bueno para la salud Te puede ayudar mucho Como un hechizo mágico Es hora de vacuna Es hora de vacuna Mira lo que tengo Es hora de vacuna Es hora de vacuna Es hora de vacuna Mira lo que tengo Es hora de vacuna Mira lo que tengo Es hora de vacuna Es hora de vacuna Es hora de vacuna